Todo listo. Se da la partida de la tercera del programa. Se fue de punta al partir Flor de Arena número 6. Va saliendo por segunda línea Super Manuel en busca de la punta. A cabeza segunda Kabuki. En el tercer lugar recuperándose Flor de Arena a su costado Sinfandel. Luego Doña Angie. Así van recorriendo los primeros 300 metros. Super Manuel por dentro en punta medio cuerpo. Segunda Flor de Arena. Tercero por el medio de ambos Sinfandel. Luego Kabuki, Doña Angie. Van llegando así a la altura de los últimos 500 metros. Super Manuel en punta. Ha sacado dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar va quedando Sinfandel. Tercera Flor de Arena. Luego Doña Angie. En los últimos 250. Super Manuel en punta escapado con 4 o 5 cuerpos. En el segundo lugar Flor de Arena. En los últimos 100 ya no hay nada que hacer. Super Manuel adelante. 7, 8 cuerpos. Segunda Flor de Arena. Van llegando a la meta. Primero Super Manuel. A 10 cuerpos. El segundo lugar discutido. Flor de Arena con Doña Angie. Luego Sinfandel. Kabuki. Gana la tercera del programa. El número 2 Super Manuel. Con la monta del jinete. Víctor Salazar.